El Grupo Defensor del Pueblo reporta al menos cinco exiliados que retornaron a Nicaragua han sido capturados por la policía y señalados de delitos comunes por su participación activa en las manifestaciones contra el gobierno. Tal es el caso del autoconvocado Ulises Rivas. Sí, algo que tenemos que estar conscientes es que no hay condiciones para que estas personas de repente sientan que están respaldados por las autoridades del país. Y hay ejemplos de eso, pues aproximadamente tenemos unos cinco casos de esos que yo he tenido conocimiento de algunos casos que yo particularmente he visto, de otros que llevan otros colegas abogados. Pero el último es un caso de Chontales, creo que de un joven que se llama Ulises. Él había salido por nueve meses del país, había regresado hace dos meses atrás en vista de que sus familiares le decían de que su padre estaba a punto de morir. Él desafió la situación del riesgo, del peligro, vino y bueno, afortunadamente para él pudo ver a su padre, pudo platicar con él. Me decía un familiar de que hoy a las ocho de la mañana iba a ser presentado a un juzgado de Chontales. Nosotros hemos dado seguimiento al caso, le hemos planteado a él que efectivamente vamos a hacer acto de presencia, solo que por lo emergente, estamos hablando de que ayer por la noche fui comunicado de esto, hoy por la mañana, a primera hora, era la audiencia, era difícil prácticamente hacernos presentes. Pero vamos a dar seguimiento a la situación. El abogado Julio Montenegro informó que no es el momento de que los exiliados retornen al país porque se continúa violentando los derechos humanos y las detenciones ilegales persisten. Las condiciones, lamentablemente, para estas personas que de alguna manera han participado en la protesta cívica no son las mejores. Y esto pues por las mismas situaciones de denuncias constantes que estamos recibiendo, incluso de personas que ahorita están a punto de querer retornar al país porque no aguantan, están desesperados porque tienen problemas con la alimentación, tienen problemas con habitación en el extranjero. Y ellos están buscando como alternativa, bueno, venir y arriesgarse, venir a Nicaragua. Sin embargo, bueno, cuando me han consultado, he dicho, bueno, las condiciones no están dadas. Yo no les puedo recomendar en un sentido o en otro. Simple y sencillamente ustedes tienen que ver que la situación de asedio pues está permanente con las personas que de alguna manera habían sido procesadas, que habían sido condenadas e incluso para aquellos que no habían sido objeto de algún tipo de medida de acción penal por parte del Ministerio Público, actualmente pues están siendo objeto de persecución. Noticias 12, Armando Amaya.